La Convocatoria Social La Unión de la Izquierda en todos los ámbitos, no solo de la izquierda política, de la izquierda social, todo lo que representa el movimiento que ha habido en estos últimos tiempos, estos meses en España, y aparte de eso también algo importante que hasta ahora no hemos abordado, que es la unidad de ese movimiento que representa a los estudiantes, a los parados, con el movimiento obrero, con los trabajadores. Yo creo que eso es la única posibilidad de que exista una perspectiva de cambio a largo plazo, sin descartar, por supuesto, la implicación política que tiene esto de cara al 20N. Es decir, las elecciones del 20 de noviembre tienen que ser un aldabonazo de cambio y, bueno, pues debemos reaccionar en las elecciones también. Y, bueno, todo eso es la Convocatoria Social. Algunos lo interpretan de una forma restrictiva como una alianza electoral, listas, negociación de listas. Yo creo que la cosa no va por ahí, va mucho más allá. Venga, Paco, tuitero de moda, tuiteame en 140 caracteres, lo mejor de la fiesta. Bueno, no sé si serían 140 caracteres, no tengo... Pero vamos, lo mejor de la fiesta, yo creo, sobre todo, el buen ambiente y la presencia de gente joven. Es decir, eso da muchos ánimos, o sea, nuevas generaciones que se incorporan a la lucha. Gracias por ver el video.